5 de la tarde de ese juego, Venezuela Dominicana. Ataque de Brasil, Felicio, Batista, Rafael Luz, recibió Arthur Silva, la perdió. Al ataque Canadá y culmina otra pérdida en puntos para Canadá. Como ha sido la constante durante este juego, vimos las señas que realiza Fernando Duroquian, que ve como el top técnico de Brasil ante la expulsión de Rubén Mañano. Ahí vemos entonces el triple también de Arthur, los primeros 3 puntos. La mayor ventaja de todo el juego, esta que tiene conjunto de Canadá. Bueno, la bajó Arthur, ¿no? Pero ya llegaba a ser de 29 puntos. Cori y Joseph, 10,5 puntos y 7 rebotes por partido. Hoy promedio antes de 10,5 puntos, sí, antes de este juego. Hoy tiene 28 puntos, 4 rebotes. Ya vamos a decirles los rebotes de Cori y Joseph. 9 rebotes y 4 asistencias para Cori y Joseph. Es decir que estuvo a punto de doble, doble y por qué no de triple doble. Está a punto. Ya en la banca no creo que juegue más. Menos de un minuto y esto está liquidado. Bueno, definido de hace tiempo a favor de Canadá. Jay Triano le dio oportunidad a Brady Heslip. Para que vea acción. Precisamente Heslip recibe detrás del arco y se estrena también en el marcador. Franco tirador este Heslip. Había lanzado en tres oportunidades su primer triple. Bueno, 88, 59. 29 puntos la diferencia entre Canadá y Brasil. No debe estar nada contento, perdón, ni nada. Se acaba el partido. Otro triple para Arthur. Vamos a revisar los mejores porque esto va a finalizar. 88 por 62. Pero por Brasil anotaron todos los jugadores. Los 12 jugadores de Brasil anotaron. Mientras que por Canadá el mejor, Cody Joseph. 28 puntos y 9 rebotes. Súmale cuatro asistencias. Allí Anderson quiere sumar más para su cuenta. Sumó más Anderson. Un total de 14 puntos viniendo de la banca. La victoria de Canadá, 91 por 62. Sobre Brasil, la segunda victoria del equipo canadiense. Con una amplia ventaja sobre Brasil.